¿Qué misterios esconde El Nudo? Me haces una pregunta que no te puedo contestar. Muchos misterios. El Nudo es una combinación entre un thriller y un melodrama. Creo que está muy bien mezclado. Tiene unos argumentos increíbles. Tiene unos giros dramáticos y de historia dentro de lo que es cada capítulo que creo que van a sorprender al espectador. Vamos a encontrar luchas de poderes, envidias, traiciones. Amores prohibidos. O sea, es frenesí. ¿Por qué te embarcaste en este proyecto? ¿Qué había de especial a nivel profesional? Bueno, el proyecto era interesante en cuanto a lo que era el tema del álbum. A mí lo que me atrae es la historia. Y el personaje era muy interesante. Había que crearlo, pero era muy interesante. Seguramente mucha gente dirá, hombre. Enrique Villén, otro guardia civil. Ya, pero es que cada guardia civil es una persona totalmente diferente. Y Godoy es un tipo que lleva mucho tiempo en el cuerpo. Es un teniente de la judicial de la guardia civil. Ha pateado mucho la calle. Conoce mucho el AMPA. De por sí tiene una segunda piel. Es como una especie de camaleón. No le gusta perder. Le gusta mucho su oficio. Es un buen guardia, pero es un hombre tranquilo. Pero no le provoques. Si le provocas, tendrás problemas. Y él también. De por sí ha sido sancionado varias veces. ¿Por qué crees que el público va a poder empatizar con vuestros personajes? Muy sencillo, porque son muy, ¿cómo diría yo?, reconocibles. Puede ser, o sea, seguro que tú conoces a muchos de esos personajes, los has conocido. O te suenan. Por lo tanto, el público va a ver cosas, es el melodrama, en el sentido de la palabra, es la vida misma. Por lo tanto, personajes que todos conocemos y reconocemos perfectamente. En cuanto al éxito o no éxito, yo siempre digo lo mismo. Ojalá que sí. Las fórmulas del éxito no existen. Pero tenemos el pálpito de que sí. Y estamos trabajando para ello. Para que el público tenga una buena historia. Y el éxito, si se supiera cómo se fabrica en el audiovisual, lo haría la banca. ¿Con qué sensación te gustaría que se quedase el público cuando termine el último capítulo? Pues de que han visto una gran historia. Una gran historia que podría haber sido real. Perfectamente. Y para terminar, ¿qué hay de especial en hacer una serie de televisión? ¿Qué hay de especial? Es una pregunta un poco. No sé si hay algo especial en hacer una serie de televisión. Es un trabajo muy duro. Es un trabajo que requiere mucha concentración, mucho estudio. Es lo que nos gusta. Por lo tanto, sana con gusto, no pica. Pues deseamos muchísima suerte en este proyecto y muchas gracias. Y yo os deseo suerte a vosotros. Gracias.